Estamos sentados en una piedra Sabiendo que el mundo está vuelto mierda Sí, señor Estamos quemando lo que tenemos Estamos jugando al que no sabemos Estamos en medio del apogeo De un mundo que tiene mucho deseo aún Los números dicen que estamos bien Lo dicen los genios de CNN Y cuando te acercas A la realidad Otro comercial Vuelve a anestesiarlo todo Y al final Me voy convirtiendo en un animal En un viejo más De esos que se pierden por la ciudad Sin sueño ni plan Abeja en panal Nada especial Nada especial Estamos jugándonos la camisa Tratando de hablarles de la sonrisa Gris del perdedor Estamos tratando de resolver Fregándole platos al mercader De nuestra propia idiotez Y un hueco en el cielo Nos va a recordar Que la realidad Que la realidad No va a negociar Contigo ni conmigo Y al final Me voy convirtiendo en un animal En un viejo más De esos que se pierden por la ciudad Sin sueño ni plan Abeja en panal Nada especial Nada especial Y al final Me voy convirtiendo en un animal En un viejo más De esos que se pierden por la ciudad Vestidos de nada Nada especial Nada especial Nada especial En un viejo más En un viejo más Vestidos de nada En un viejo más En un viejo más En un viejo más